¡Hey! ¿Qué tal están amigos? El día de hoy hablaremos acerca de tres impresionantes proyectos que se empezarán a construir en el mundo. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Planta de captura de CO2 El cambio climático ha pasado de ser un debate científico y de expertos a una preocupación global. Actualmente se hablan constantes conversaciones del cambio climático y de los efectos indeseados que el calentamiento global puede tener en el planeta. Es por ello que hace unos cuantos días se dio comienzo oficial a la construcción de la planta de captura de CO2 en Islandia, resaltando que esta promete ser la más grande del mundo. Una empresa suiza fue la encargada de dar inicio oficial a la edificación de su segunda planta comercial de captura de aire en Islandia, que estará diseñada para almacenar de forma segura unas 12,5 toneladas de CO2 cada tres meses, logrando de esta manera capturar unas 36 mil toneladas de CO2 al año. Este nuevo y moderno complejo empleará una arquitectura modular en sus instalaciones, además que promete convertirse en la planta capturadora de CO2 más grande de todo el mundo. Se espera que la edificación de este importante edificio tome entre 18 a 24 meses, y una vez comenzadas las operaciones en la planta, la empresa Carfix se encargará de capturar el carbono. Cabe señalar que una vez esta planta esté finalizada, utilizarán la energía renovable para hacer funcionar los sistemas directos de captura y almacenamiento del aire. Por último, tenemos que resaltar que las plantas de captura de dióxido de carbono son instalaciones que disponen de decenas de ventiladores gigantes que absorben el aire, luego lo filtran y lo devuelven a la atmósfera. Estos sistemas retienen el CO2 y lo mezclan con agua, con el fin de bombearlo para sepultarlo bajo tierra. Sin embargo, se calcula que para que las plantas de captura de CO2 tengan un mínimo impacto en la lucha contra el calentamiento global, se van a necesitar más de 2.000 plantas como la de Islandia en todo el mundo. Sin embargo, lastimosamente por ahora, solo hay construidas unas 15 alrededor de todo el mundo. Park Habitat Park Habitat será un nuevo edificio sustentable de usos mixtos que planea construir el estudio Kengo Kuma y Asociados en el Valle de San José, California. Esta se trata de una edificación de 20 pisos, cada uno cubierto de plantas y que funcionará como pulmón verde para la zona de Silicon Valley. Este nuevo y moderno inmueble contribuirá al desarrollo sustentable gracias a respiraderos en el exterior que atraerá y expulsará al aire. Además, contará con una fachada de vidrio y madera cubierta con enredaderas y jardines verticales. El estudio responsable del proyecto destacó que por su estructura, el patio central tendrá la capacidad de iluminar de forma natural a cada piso. En cuanto a la reducción de carbono incorporado y operativo, el proyecto aprovechará los materiales de construcción bajos en carbono. Según explicaron los desarrolladores, una vez finalizado el proyecto, se conectará un sistema de energía totalmente eléctrico. Además de todo lo ya mencionado, Park Habitat será albergada por espacios comerciales y de oficinas, así como un museo, respetando las cualidades tecnológicas de esta área. Asimismo, funcionará como un espacio de expansión para la tecnología interactiva, un centro de ciencia y tecnología que ofrece programación educativa. Este nuevo edificio será parte del proyecto Net Zero Campus, una iniciativa de la ciudad junto con diferentes desarrolladores. La intención es que eventualmente forme parte de un complejo que comprenderá seis bases tecnológicas en el campus de San José. La principal intención tras su planeación es reunir un espacio de trabajo para profesionales con un sitio de atracciones y amenidades, por supuesto dándole un respiro a la ciudad. Por último, se espera que el proyecto finalice en el año 2025, fecha en la que comenzará su siguiente proceso de expansión. Ciudad flotante en Maldivas El gobierno de Maldivas y el estudio de arquitectura Water Studio se ha asociado para crear una ciudad flotante para 20.000 personas, esperando que pueda ser habitada en el año 2024. De acuerdo con el comunicado, esta idea surgió porque pronostican que la isla sea inhabitable para el año 2100, debido al aumento del mar, además de que el 80% del país se encuentra a menos de un metro sobre el nivel del mar. La llamada ciudad flotante de Maldivas contará con 5.000 casas de poca altura, que estarán flotando dentro de una laguna de 200 hectáreas en el Océano Índico. Se tiene previsto que la edificación inicie a finales de este año 2022 y, según indicó el estudio desarrollador del proyecto, esta ciudad isleña será la primera en su tipo y ofrecerá un enfoque revolucionario para la vida moderna y sostenible. Se espera que la ciudad esté terminada en el año 2027, estando compuesto por una serie de islas hexagonales inspiradas en formas geométricas de un coral local llamado Coral Cerebro. Por su parte, los bancos de coral artificial se unirán a la parte inferior de la ciudad flotante para estimular el crecimiento natural del coral. Además, las plataformas soportarán casas, hoteles, restaurantes, tiendas, un hospital, una escuela y un edificio gubernamental. Tenemos que resaltar que la ciudad flotante de Maldivas se encuentra entre una serie de propuestas de ciudades flotantes, en las que se incluye Oceanics Busan, de las firmas de arquitectura Big y Samo, y la empresa de tecnología Oceanics. Ambas urbes estarán diseñadas para ofrecer una solución de vivienda para el aumento del nivel del mar, así como para el incremento de la temperatura. Sin embargo, el promotor inmobiliario de este importante proyecto afirmó que hasta el momento no se ha intentado ninguna urbe a esta escala y a esta velocidad con pleno apoyo gubernamental. O si bien se han promovido antes intentos de ciudades flotantes, ninguno ha presentado los puntos de venta más convincentes como la de este proyecto, entre las que se encuentran experiencia técnica, logística y legal a gran escala. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole en la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Chau!